Nadie niega que en Cuba, como en otros países, exista homofobia social o transfobia, o que el matrimonio igualitario siga siendo una causa pendiente, pero... ¿Sabían que una encuesta del sitio web holandés Planet Romeo identificó a Cuba como la tercera nación de América Latina en cuanto a plenitud personal de la población gay? ¿Y por encima de países europeos como Italia o Portugal? ¿Sabían que mientras en Cuba no existen leyes contra la homosexualidad, en diez naciones de su entorno está prohibida y penada, como en casi un tercio de los estados del mundo? ¿Sabían que la sanidad pública de Cuba cubre de manera gratuita todo el proceso de reasignación sexual o cambio de sexo, mientras en el Estado español solo en cinco de las 17 comunidades autónomas es posible? Entonces, ¿a qué viene mencionar a Cuba una y otra vez como ejemplo de discriminación por orientación sexual y de género?